Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a hacer 24 horas en año nuevo Son las 6.24 de la mañana Eibanita y yo somos los únicos que nos hemos despertado Deja de sacarte los mocos Te está sacando los mocos, lo puedo ver, lo puedo ver, lo puedo ver Lo primero que vamos a hacer es Vamos a despertar a Juan, vamos a ver al tremendo Juan Vénganse, vamos a despertarlo porque ya es tarde, ya son las 6.22 de la mañana y esto no se puede permitir A ver, vamos a ver Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, buenos días ¿Qué están haciendo en mi pantano? Eso ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Enseña los peluches con los que duermes, porque eres un niño que duerme con peluches Eres un niño que duerme con peluches, a ver, vamos a ver Miren, hay un oso Una rana A esa rana se la regalaron a Nani, un ex novio Pero cree que no sé ¿Cómo llegó eso ahí? Una hamburguesa Unas empanadas que estaba cenando ayer Ya ni la friegas Ibanita ¿Cómo estás? Bien Oye, hoy va a ser la fiesta de año ¿Qué año? Hoy va a ser la fiesta de Año nuevo Año nuevo Nochecita va a ser 2022 Ya va a ser 2022, es correcto Muy bien ¿Qué batones? ¿Le sacamos a los perros? No, manas es alumna al primero y vuelvo a sacar a los perros Me parece, EPU PENO ¡EPU PENO! Pero antes de desayunar, hay que ir a despertar a A mamá Vamos a despertar a mamá Cállense, cállense, cállense Uy, al parecer el monstruito ya se despertó ¡Míjole, ya se despertó el monstruito! ¡Ahhh! ¡Shh! Ven por este niño Mira, 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 mira Se lo deja dormir 6.40 de la mañana Órale ya, para arriba Miren, duerme con las patillas de fuera ¡Bolita la señora amargada! ¡Una, dos, tres! ¡Bolita! ¡Órale, órale! Vamos a hacer el desayuno ¡Mira mi muñequita, hijo! ¿Es tu muñequita? ¡Sí! Oye, dejas mucho tiradero en la noche Que vas a tener que recoger ahorita ¡Sí, voy a recoger ahorita! ¡Claramente lo vas a hacer! Voy a enseñar cómo se hace un café de la manera correcta Y no tomen de ese mugrero que acostumbran tomar Ahorita van a ver Yo voy al baño Vamos a acompañarte al baño No tengo ganas Para hacer un café como tiene que ser Vamos a necesitar cosas muy simples La cafetera, obviamente Una taza Café en grano entero No el mugrero que venden en la tienda Lo siguiente que hay que hacer Ya que la máquina puso los dos foquitos Es poner leche Esta leche que está aquí Es una leche que extrajimos cuando Nani estaba embarazada Y la guardamos para tomar todos los días Y crecer sanos y fuertes ¡Qué mamada! Aquí están los metichos, mírenlos Ahí están todos viendo cómo me hago el café Como pueden ver, nada más le pica ¡Uh! Sale vapor ardiendo Entonces lo que hay que hacer Es poner la leche materna Y ponerla aquí, miren ¡Vámonos! Acercate Ándale, espumando Como directa salida de Nani Ponemos la taza Y fíjense lo que va a pasar Fíjense No, no, ignoren que no cae ahí la taza Es taza mía Y luego, ahora sí Fíjate nada más Ole, que comience la magia No, pues sé cuándo quiera salir Está procesando la magia Todo es lento Vean, chavos ¡Ufale! ¡Qué ojo, papá! ¿Y en tu casa te dan otra cosa? En serio Tírala, tírala al piso inmediatamente Dile, madre, no voy a tomar esto en mi vida ¿Qué está pasando? Juan, no me prestas tu tablet Juan ¿Por qué no le prestas tu tablet? ¿Qué no entiendes que tu tablet es de ella también? No Para continuar con la tradición de año nuevo Estamos sacando aquí a los perros Porque somos bien poser Y nos encanta andar de payasos Entonces Ahorita ya están saliendo los perros Vean Pero realmente El perro me está paseando a mí el infeliz El perro me está muy lleno porque me asusto Me asusto la magia Aquí tienen a Negrito Este es el mejor portado Y allá Está Voldemort El infeliz que destruye todo Voldemort, ¿trae a Nani de la correa? Esa correa a veces yo la uso con Nani Juan Juan va a pasear al perro No lo sueltes por nada del mundo Ándale No que tú muy punte Yo lo paseo Te lleva ¿Viste a las perras? ¿Cuáles? Estas perras ganas que tengo de besarte Chequeteta Ay, bye El perro no le hace caso a su dueño Mira El perro lo lleva Así como de que no Juan Píscalo Lo primero que te estamos diciendo Que no lo sueltes Lo primero que te estamos diciendo Tú mueve al perro El perro no te va a mover a ti Las personas de YouTube Se estarán preguntando Falta una niña, ¿no? Espero estemos que esté bien Amanda La dejamos dormida Sola en la casa Sin nada de guardia No, no se crean Está con la nana Ojalá y la muerda Ojalá y la muerda Te amo El único que le hace caso En esta casa Tengo una pregunta para ti ¿A qué papá quieres más? ¿A papá o a mamá? A Dios Bueno Pues ya es hora Ya es hora De regresar a la casa Porque hay que ir a arreglar Así que vámonos Año nuevo bebé Año nuevo Mira, Nani Nobio nuevo Año nuevo Esposa nueva Vamos a quedar listos En Tres Dos Uno Una hora después Tenemos la ayudante Que no ayuda en nada Mucha tijera Mucha tijera Esos son huevos Ahora ríete Bien, Armando Ríete bonito Ríete bonito Se te arma Con la jefa Ah, caray Eso sí me interesa Miren, ya sí quedó Yo lo hice Yo lo puse Yo soy la única Que hace con rutina Y me ayuda en nada Mucha mentirosa ¿A dónde estoy? Ah, bueno Mi abuela también me ayudó Chú, chú, chú Chú, chú Chú, chú Chinga, chú Mis primeras están grabando un TikTok Vean la concentración Eso, eso Mabona Muévete Eso, eso Mi mamá Ya preparó la mesa Para sentarnos a cenar todos ¿Qué pasó, madre? Dile que se vengan a sentar Mi abuelita no ayudó la decoración Pero ¿qué tal a la comida? ¿Eh? Te ayudó la decoración Ay, metiche Que mi abuelita siempre me ayuda en todo La amo La amo, abuela Nunca lo olvide Te amo, princesa Te amo Oigan, yo andaba vestida con pantalón Con una blusa de cuello Pero hacía demasiada calor Entonces fui al clóset de mi hermana Y le robé un vestido No sé de quién de las dos sea Ya vamos a proceder a la accommodation ¿Verdad, ma? Sí La primera no nos gustó Ya van a ser las dos Ya Se van a dar en la madre Al 2021 Bueno, pues ya estamos en el 2022 ¿Sí o no? Sí Ya es el nuevo año Les deseamos lo mejor de lo mejor Y ahorita vamos a darles unos buenos deseos Juan Yo Y mi nuevo hijo favorito Miren nada más esta chulada Que les vaya muy bien Y que nunca les pase más chidante Ok Vean esta chulada Vean esta chulada Pongan en los comentarios ¿A quién prefieren? ¿Si al cactus o a Juan? ¿Los comentarios a quién prefieren? ¿Si al cactus o a Juan? Pero obviamente al cactus Pero obviamente al cactus Les deseo Les deseo Un feliz Un feliz 2022 2022 Suscríbanse Suscríbanse Y dale like Y dale like Pues ya se acabó El festejo de año nuevo 24 horas A todos ustedes Les deseamos que les vaya súper bien Este nuevo año Simplemente se preguntarán ¿Dónde está Amanda? Ya la cambié La cambié por el nuevo hijo Ya saben cuál es Miren esto ¿Cuál es? Miren esto Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Va a aparecer Las redes sociales de Nani Van a aparecer mis redes sociales Y al final Les van a aparecer dos videos Véanlos Y este fue 24 horas de año nuevo Con Los Molinas